Ahora soy muy feliz, mi amor. Oye, bueno, de verdad que te felicito, vale. Pero mira, Donato, viendo que tú eres un hombre cantador, de esos del campo, del llano, hasta cantas igualito a José Bolívar. ¿Por qué tú no le compusiste algo a eso, vale? Sí, mi hermano, sí la hice, mi viejo, sí la hice, amigo Luis. Ven para mostrarte la guitarra del conjunto. Ah, bueno, vamos, escuchalo. Esta es la canción del testimonio de mi vida. Es verdad, mi amorita. Arránquese, maestro, ¿viste? Un día amanecí en mi casa sin carne, en el garabato, sin topo, yo y sin café, sin panela, pal, guarapo. Mi mujer estaba bien brava y resongando en el cuarto, murmuraba y maldecía, y con un solo zapato, porque el otro lo tenía, pegándole a los muchachos. Y de vez en cuando decía, ¿a dónde se iría Donato? Yo, sentado en un pilón, escuchando el alegato, cuando salió y me miró, se sorprendió de insopacto, levantó la voz y dijo, aquí está este mamarracho, sinvergüenza, descarado, que pareció un mono manso, quien lo ve hecho el motolito, dirá que no quiebra un plato. No sé cómo pude yo, casarme con este plato, y si no deja esa flojera, me voy a buscar otro macho. Ando otro macho, estas frases en mi vida causaron un gran impacto, sentí que mi corazón iba a sufrir un infarto, dejé pilón y flojera, y me levanté de un salto, hice un hueco en el zoropo, y reventé como un taco. Le puse la mano a un rifle, a un machete, con un saco, y le dije a Jesucristo, repárame, aunque sea un mato, porque si llego sin nada, esto sería mi fracaso. Todavía me dio asustado, me encaramé en un zarrapio, alcancé a ver un venado amolándose, los cacho en la rodilla y los codos, me fui gateando un pedazo. Cuando le llegué cerquita, por ahí uno veinte pasos, le hice un tiro, y lo pelé después de gatearlo tanto. No puedo rendirme a Santa Rosa o al Charco, y pensé para mis adentro, si no me fallan mis cálculos, de aquella punta de mata, tengo que llevarme un váquiro, cargué la escopeta y dije por aquí mismo me espanto, y en el raudal de la perra, volaba un gabán bien alto, con deseo de dispararle, pero pensé no lo alcanzo, caminé más adelante y miré un cordón de pato, dejé escondida la franela, el machete con el saco, puse una rodilla en tierra, cerré el ojo y jale el gato, maté muchas amuritas, garzas, paletas, tautaco, cuide con tu agarretero, aruco, pájaro, vaco. Agarré esa bicha menta, y la metí en aquel saco, y como Dios me ayudó, me la subí el espinazo, mi mujer estaba pendiente, mirando desde un acacio, cuando vio que yo venía, le dijo, vamos muchachos, que allá arriba veo un bolso, y parece que es donato. Ella salió a recibirme, entre carreras y salto, me dijo, traigo una hoja, te ayudaría a llevar algo, en tanto que me secaba todo el sudor con un trapo, decía, tan bueno mi viejo, yo tan mal que lo trato, tú sabes que soy así cuando salgo en embarazo. Y sonriente me decía, ¿qué tal si no te amenazo? Es mejor un susto de tiempo que un consejo a cada rato. A cada rato yo la miré fijamente, y en vez de darle un aplauso le dije, mira mujer, yo te voy a ser bien franco, tan toda la ola en gorilla hasta que tumba el barranco, a ti ya se te olvidó que yo fui un hombre borracho, y que llegaba a la casa tan solo a darte maltrato, hoy que le sirvo al señor, los pleitos me causan asco, discusiones entre esposos, los detesto, los rechazos, para arreglar un problema nada más lindo que el diálogo, dice que te buscas a otro, solo por salir del paso, porque sabes que la pulga se mete en el perro flaco, y te salvas porque soy evangélico. Bueno amigo Luis, y este es el testimonio de mi vida. Muy bien, bueno de verdad, pero, sabes, es dichoso tú, que tienes una familia feliz, que veo que ha cambiado la cosa en tu casa, después de tantas cosas que pasaste, pero fíjate yo, cada vez que llevo a la casa un problema, me he querido ir de la casa, pero, date cuenta que hay tanto el problema, que se me adelantó el gato, el perro, hasta los ratones se fueron de la casa, porque es que no vivo bien, no hay paz, no hay paz en verdad. Bueno amigo Luis, déjeme decirle que le tengo una solución para su vida, Jesucristo es la solución para su vida, Jesucristo es la solución para su hogar, yo lo invito a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, para que usted y yo, salgamos por allí, a llevarle el mensaje a la familia. Quién sabe, quién sabe.